En su séptima visita por la construcción de la nueva clínica hospital de Palenque, Chiapas, nuestro director general Pedro Centeno Santaella anunció que en noviembre se abrirá la convocatoria para cubrir las plazas de personal médico que elaborará en esta unidad médica. Tendrá 20 camas sensables y contará con tomógrafo y servicio de hemodinamia. Beneficiará a 69.000 derechohabientes de los municipios de Salto de Agua, Yajalón y Ocozingo de Chiapas, así como parte colindante de Tabasco. En Guerrero supervisó el avance de la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, el cual beneficiará a más de un millón de derechohabientes. Este nosocomio contará con 250 camas sensables, 20 consultorios, 8 quirófanos y brindará atención en 36 especialidades médicas como servicio de oncología, hemodinamia y tomografía. La construcción se realiza en las instalaciones del edificio Teotihuacán del Centro de Convenciones de Acapulco, tomando en cuenta las adecuaciones técnicas necesarias que contempla una construcción total de 57.000 metros cuadrados. Estamos construyendo un nuevo Issste. Gobierno de México